¿Por qué te portaste mal si yo no me lo merezco? Sé que mi amor vale más que el color de un tierno beso ¿Por qué adornaste mi vida con un montón de desprecio? ¿Qué extraño me enamoré? ¿Qué me sirva de experiencia? Tienes la oportunidad de hacer lo que te parezca Te ofrecí mi humilde amor con aires de grandeza Dime por qué, di por qué, di por qué te portaste mal Dime si no soy tu tipo y me largo y no te veo jamás Dime por qué, di por qué, di por qué te portaste mal Dime si no soy tu tipo y me largo y no te veo jamás Me tocaste el corazón, siento pena con tristeza Dime por qué, di por qué, di por qué, di por qué te portaste mal Dime si no soy tu tipo y me largo y no te veo jamás Dime por qué, di por qué, di por qué, di por qué te portaste mal Dime si no soy tu tipo y me largo y no te veo jamás